Se preguntará, en ese elenco faltan algunas mujeres, hay algunas que no quisieron decir y otras que dijeron no me hago nada y es la diva, esta mujer que tiene más personajes en el closet que años en la costilla, la diva de las divas, Ana Lidia Méndez. Las mujeres que le encanta mucho el bisturí y para lucir mejor no se dejan de operar, pero yo no, yo no estoy de acuerdo, prefiero lo natural. Yo conocí en una ocasión a una gordita que se hizo la liposucción, 200 libras se quitó y un billete le costó y total al año y medio de nuevo la se engordó. Y una vez vi, me impresionó a una señora que la cara mucho se estiró, ella quería lucir mejor y la mano se le fue y por eso está tan estirada que siempre está riéndose. Y por ahí he visto ya a esas muchachas que son un poquito blancha, se sacan grasa por aquí y se la ponen para allá, pero cuando pase el tiempo esa grasa se les va por eso. Y si a mi marido no le gusta yo lo votaré, pues la belleza en la mujer es muy linda y natural, por eso no gasto un kilo, yo no me pienso operar. No, azúcar, no, azúcar, yo no me opero, yo no me opero, ser natural es lo que yo quiero, yo no me opero, ni aunque mañana Carlucho me pague el dinero, yo no me opero, la silicona no, yo no la quiero, ay que no, yo no me opero.